Están borrachos. Aquí está el pobre bus trabajando. Trabajando y ahora va consignado. Cuando hace ganando la comida. Y estos cerotes vienen a vergas. Riendose de la gente. ¿Quién es el bus? ¿No sabe? Por ahí está. Pero si fuera un civil. El que está dentro del carro. Lo sacan a pura verga. A pura rata. Lo sacan si estuviéramos. Cualquiera de nosotros que estuviéramos ahí. ¿Pero a qué hora lo enchacha? Pues, encháchelo y nos vamos todos felices. Como me enchacharía a mí. Me enchacharía a cualquier otro. Yo no sé quién para estar sacándolos. Pero arrestarlos. ¿Por qué si fuera yo, sí? Si fuera cualquier.